A tu cielo, a tu tierra, a tu puro vivir. Blanca estrella que alumbra los Andes, hacha senda que van por venir. Blanca estrella que alumbra los Andes, hacha senda que van por venir. Desde los abieros de tus ojos, a una espada, a una cruz y a un pintor. Desde entonces no hay miedo en tus brindes, ni codicia en tu gran corazón. Desde entonces no hay miedo en tus brindes, ni codicia en tu gran corazón. Flor de casa, un pende y corona, en la patria no hay otra diabla. Desde entonces no hay miedo en tus brindes, nuestra voz la repite en los siglos. Bogotá, Bogotá, Bogotá. Muy bien, un aplauso para ustedes mismos. ¡Muy bien!